Damos inicio al bloque de la columna verde, nuestra columna canábica con toda la info y en este caso la info medicinal y vamos a hablar con un especialista que le agradecemos la amabilidad del tiempo también porque está haciendo un posgrado pero sin duda viene bárbara la información que nos va a dar a conocer sobre todo porque tomamos conocimiento hace nada más un poquito que se está trabajando también en esto de mejorar las sexualidades, pero nosotros lo hacemos desde este costado vamos a contarles a todos ustedes efectivamente cuáles son los beneficios, los avances en materia canábica de esto que va a hablar la doctora Bárbara García, a quien tenemos el gusto de saludar y darle la bienvenida a Bortelix Santa Rosa Hola Bárbara, ¿estás ahí? Hola, hola, ¿cómo están? Pero muy bien, muy bien, agradecidos con vos para este tiempito que vamos a estar dialogando Sexualidades Libres es la página de Instagram que la doctora administra y en donde vuelca toda la información referida a los avances en cuanto a la medicina y sobre todo lo que tiene que ver con el cannabis y por ella hace un... vale decir, en el mes de mayo tomábamos conocimiento nosotros que el cannabis medicinal en este caso el CBD se puede utilizar para ayudar a mejorar la salud y la sexualidad de las personas con vulva Para ello, y a nosotros nos llamó la atención en su momento y lo pusimos, lo trajimos al informe y dijimos, vamos a hablar con la doctora para que de alguna manera tener de primera mano la información referida a este tema Por eso queremos preguntarte sobre todo, ¿cuál es específicamente el rol que cumple el cannabis en estos tratamientos? Si se considera así para la salud, para personas con vulva Bueno, tenemos por ahí dos costados de lo que tiene que ver con la medicina canábica en relación con la sexualidad Un lado que... el lado A, que por ahí es el lado de la patología Hay óvulos que tienen THC o CBD según la necesidad para tratar patologías como la endometriosis La dismenorrea, que es el dolor cuando uno menstrua Y por el lado B de la medicina canábica sería lo que tiene que ver con el placer Con lo recreativo, con lo lúdico y con... que es un derecho, con el goce Así que tienen esas dos aplicaciones y en ese sentido se puede utilizar la vía local o tópica Con lubricantes, con THC o con CBD Bueno, y por ahí este es el que... no sé si me conocieron en Córdoba No sé cómo llegaron conmigo, pero bueno, este es el que se produjo acá en Rosario Que se llama 420.placer Ajá Que vienen en pipetas Que vienen en pipetas chiquititas y vos las agitas y te las pones sobre la vulva 20 minutos antes del encuentro sexual Y lo que genera es un aumento de flujo sanguíneo Vas a sentir más calor local y una reacción del piso pelviano De los músculos del piso pelviano Por lo tanto, a veces el orgasmo se puede sentir Si esa musculatura está adecuada, un poco más intenso Bien, recién tu pregunta... está bueno esto de decir cómo llegamos a la doctora Para poder dialogar por este espacio en columna verde Nosotros te conocimos también a través de las redes Y sobre todo también a través de algunas entrevistas que ya están volcadas en redes Y nos parecía altamente interesante porque entendemos que de alguna manera Si bien es cierto que el cannabis tardó en llegar en alguna forma a la ginecología En su portal también, lo pueden leer Pero ella da cuenta dentro de lo que informa Que también tardó en llegar a la sexología Bueno, hoy está Por eso queremos aún más ampliar y duplicar la información Para que todos los que nos escuchen y nos pueden leer también Tengan de primera mano no solo esto que acaba de desarrollar Bárbara Sino de alguna forma también de empezar a desmitificar un poco Porque viste que sigue habiendo mucho tabú en algunas cosas Por suerte en las nuevas generaciones ya no tanto Pero está buenísimo que de alguna forma podamos ir dando Una mirada profesional de la temática Como lo venimos haciendo a lo largo de la columna verde Preguntarte además Bárbara Digo, esto es irruptivo Ya se venía trabajando Estás trabajando con algún equipo Dentro de lo que es el desarrollo De la potencialidad del cannabis en aceites Orientado a la sexualidad O es algo que va surgiendo a medida que se va De alguna manera debatiendo el tema Del cannabis medicinal El cannabis medicinal Mirá, yo puntualmente como ginecóloga No recibí formación en relación a esto A lo que tiene que ver con los tratamientos Y como sexóloga tampoco O sea que mi recorrido fue más de curiosa De empezar a leer, investigar Y empezar a entender que bueno Que el cannabis se utiliza para el manejo de dolor Desde hace un montón, desde la medicina Y bueno, empezar a curiosear Y encontrar profesionales en California Que ya estaban trabajando con esto Y bueno, decir bueno, me voy a California Y bueno, después pandemia Y me quedé acá Y seguí estudiando, investigando Y bueno, ahí encontré Un grupo de profesionales Una ginecóloga de Gualeguaychú Con sus hijos Que son los que generaron este lubricante Que es 420 Placer Y ahí me metí de lleno En lo que tiene que ver con la investigación Y lo que tiene que ver con Con armar casuística Con empezar a dárselos a pacientes Y ver cuál es la respuesta Y acá en Rosario hay una asociación Que se llama UPAC Que es una asociación de profesionales de la salud Que también está hace mucho Haciendo tratamientos con cannabis Pero todo lo que tiene que ver con la vida sublingual O sea, que son los goteros con aceite Y también los ungüentos Y ahora están haciendo los óvulos Que también eso me faltó decir, ¿no? Que hay muchas personas que utilizan El cannabis o la cannabis Como quieran decirle Fumado o vapeado Para generar psicoactividad Y relajación Para conectar con la sexualidad Entonces también esa es otra Otra vía de administración Que se puede utilizar, ¿sí? Así que bueno Y ahora estoy haciendo el posgrado En medicina canábica A la UNR Que es la Universidad de acá de Rosario Que es todo un año Todos los sábados De las nueve de la mañana Hasta las cuatro de la tarde Ahora Y también estoy aprendiendo un montón Las aplicaciones Y sobre todo lo más difícil Que es la titulación Nosotros cuando fumamos Como personas usuarias Cuando fumamos Es como que no estamos pensando En los miligramos O sea, estamos buscando Psicoactividad Bueno, el otro costado Digamos del cannabis Que es lo terapéutico Sí requiere una titulación Sí requiere, bueno Para esta patología Esta dosis Y bueno Y ahora estoy en ese recorrido Desde la ginecología Dentro del amplio campo De la medicina Sin duda Te llamará también la atención Está bueno Esto que vos mencionás Que entraste por curiosidad O al menos Empezás a adquirir conocimientos Desde el costado de la curiosidad Pero está bueno el avance Que se está dando Si se quiere En materia De conocimiento De conceptos Y demás Sobre el cannabis En la República Argentina Sin duda El cuerpo legal De cada uno De estos avances Tiene algún costado Medio flaco Que tiene que ver Bueno, con la punibilidad En algunas cosas Con la ley de drogas Y etc, etc Pero lo cierto Y lo importante Es esto que menciona Bárbara Entiendo yo Que dentro del conocimiento La titulación Cuando vos decís titulación Tiene que ver Porque seguramente Tenés que estar avalada Dentro de los conocimientos Sí, sí Y digo Cuando digo titulación También es Bueno, tengo esta sustancia Tengo que saber De qué planta proviene Hay análisis Que se le hacen A la planta Y a las sustancias Que uno utiliza Y después Uno tiene que dosificar Para poder saber Si para esta patología Para esta persona Funciona bien Con tal dosis Del aceite O del ungüento Del lubricante O del óvulo Que vos le coloques Entonces Esa es la parte Más difícil Me parece Que si bien Está el costado lúdico De la marihuana La parte médica Es la más difícil Porque bueno Hay como una amplia Variedad de espectro Porque nosotros En el cuerpo Tenemos lo que se llama Sistema endocannabinoide Que eso se descubre En el 95 Es bastante reciente Y es la explicación De por qué La marihuana Genera efectos positivos En el cuerpo ¿No? Todo un sistema Que vos tenés Una sustancia Que es muy parecida A la que tiene La planta En tu cuerpo Que se llama mandamida Que tiene sus receptores Y sus enzimas De degradación Y que funcionan En el contexto Del dolor Y de la inflamación O sea como que Tu cuerpo solo Sintetiza esa sustancia Entonces vos A través de la planta O de fármacos Que están diseñándose Actualmente Que son Cannabis sintético Digamos Vos podés obtener Resultados En el cuerpo De la persona En relación al dolor Y en relación A la inflamación Por eso la potencia ¿No? Me gustaría preguntarte Porque nosotros Llegamos también a ahora A través de redes sociales Como mencioné Hace un ratito A la doctora Por supuesto Y dentro de Hay dos cosas Que me llaman La curiosidad A mí ¿No? Es el tema De la receptividad Por parte de nosotros Los usuarios Las consultas A las cuales Seguramente Vertez O de alguna forma Respondés Claro Las más recurrentes Si tuviese No digo Capaz que te apuro Con una pregunta Que no corresponde Pero si tuvieses Que catalogar Las francas etarias ¿Tenés más consultas De gente joven? ¿O es diversa La consulta Con respecto A las personas De mayor edad O atendés Cualquier tipo De consulta Sin medir Estas cosas? No, sí Soy medio obse Con los números Así que tengo Todo bastante chequeado Mi promedio De atención Es entre Los 16 Ponele Hasta los 60 Trabajé Haciendo PAMI Muchos años Entonces me han quedado Varias pacientes De ahí también Y es cierto Que si bien Hay mucha gente Que no usa Instagram Yo tengo una página web Que es Sexualidadeslibres.com Y un blog Donde pongo Mucha información Y esa página web Tiene como 4000 visitas al mes Y mucha gente Viene por ahí Viste Cuando buscas un doctor No buscas en Instagram Buscas tipo Ginecóloga Sexóloga Rosario Y ahí salta Google al toque Entonces Eso también me abre El espacio A pacientes De otros lugares Del mundo Que me está pasando Y esto Es re lindo eso Y de otras edades Que no utilizan Instagram Porque bueno Facebook ya no uso más Y la verdad que Me parece que las redes Están buenas Para difundir Pero Censuran bastante En relación a la sexualidad Sobre todo De Instagram Mirá Es un buen dato Ese a tener en cuenta Porque nosotros Bueno Como bien dice La doctora Dentro de su Su mirada Clínica Y profesional Le da importancia A ver Qué público es Efectivamente Donde está volgado En lo médico Lo clínico Y lo farmacológico Se ha avanzado mucho Si bien los avances Vienen de hace rato Se ha abierto la puerta Al mercado Y las cuestiones legales También lo avalan Está costando mucho La parte Cuando se plantea El consumo lúdico O recreativo De la marihuana Es la parte Como que el mercado No acepta Por cuestiones Más que obvias ¿Cuál es tu óptica Sobre eso? Mirá Totalmente Ahora estoy leyendo Un libro Del gato y la caja Que se llama Drogas Y tiene Un capítulo Que es sobre Política de reducción De riesgos Mi postura En relación a eso Es la que tienen Muchos países Avanzada en el mundo La gente va a seguir Consumiendo Es como el aborto El debate La gente va a seguir Abortando Hay que acompañarla Para que no se muera En el camino Y un poco con las drogas Es lo mismo La gente Tiende a Aumentar el consumo Pero está mucho más Legitimado Por ejemplo El consumo de alcohol Que causa muchísimo Más riesgo Y muchísimo más Patologías Y accidentes Que el consumo De cannabis Está mucho más Legitimado El consumo de tabaco Que vieron Que se fueron haciendo Campañas de reducción De riesgo Que ya no estaba La publicidad Como de los 90 De Malboro Que ya en las cajitas Los cigarrillos Te ponen advertencias Bueno Creo que con el cannabis Hay que hacer lo mismo Con todas las drogas Hay que hacer lo mismo Hay que basarse En una política De reducción de riesgos Y nosotros La medicina Acompañar Porque después Que se yo Yo he hecho guardias Y ver a alguien Que venga Re en una Con un ataque De ansiedad O pasado de De cocaína Es re difícil De contener Ese momento Agudo ¿No? Y con el cannabis No pasa todo eso Claro Eso está bueno Está bueno el mensaje Porque es verdad Bueno En este momento Está dándonos Veracidad De datos Clínicos médicos Que le tocó vivir Me gusta tu pregunta Porque va a seguir Hasta que quiero hacer Cuando recién Cuando recién hablábamos Con la doctora Mencionaba esto Del aceite Y tengo la sensación De que no es un aceite Que puedo encontrar En la farmacia A la vuelta Acá De donde está La radio En este momento Eso tiene que ver Estrictamente Con una cuestión Comercial O hay detrás Algún trasfondo Que tenga que ver Más bien Con esta cuestión Medio utópica De decir Todavía hasta que no Sea masivo No lo traigo No Tiene que ver Con una cuestión De digamos De legislación Esto está catalogado Como un producto Cosmético Y todavía En la parte De las farmacias No estamos pudiendo Entrar Pero ratizalil CBD Sí Por eso Y con publicidad Y todo Claro Es agarrar la manija Lo que hablamos Siempre en la columna De que se abren Las puertas comerciales Cuando los grandes capitales Pueden meter la cuchara Ahí Mientras tanto Era la clandestinidad Total Claro Presas madres Por cultivar Y elea Poniendo El producto En las farmacias Sin ningún tipo De problema Sí Bastante antagónico Nosotros Por supuesto Agradecidos Porque está haciendo Un posgrado Está con el tiempo Acotado Y Para la generosidad Para con este espacio De decir Voy a participar Necesito estar Y agradecido Por los conceptos Que nos vertís Y sobre todo También Convocarte Para una próxima consulta Porque esto avanza Demasiado rápido En la información Y está bueno Siempre tenerla De primera mano Así que Doctora Agradecidos Para con vos En este ratito Que nos das La podés seguir En redes A través de Sexualidades Libres En Instagram Podés visitar Su portal También En el sitio web Sexualidades Libres Punto com Si no me equivoco www.sexualidadeslibres.com Y ahí Interactuar A través con ella Exacto Informarse Hoy la información Está a la orden del día Y verás Comprobada Y por supuesto Volveremos a convocarte Para poder seguir Dialogando ampliamente Sobre los usos Del cannabis No solo en el placer Sino también En la sexualidad Muchísimas gracias A ustedes por el tiempo Y por la nota Y por convocarme Chau